Empezamos el show En vivo esto es Mili Para todos ustedes Mi Paraguay querido 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 Baila tu danza chistera Vamos a tomar más aire, a ver Galopé Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor Baila, baila Como dice este caguaseño Te lo sufriendo, mujer amada Amar vivo, anandereque A ti cantando con mi guitarra de pan querida ni bereque Baila tu cuna, niña hermosa La fuerza eterna de tu cántaro de amor Traigo en mis manos La delirosa cerejea y covar a un mal lugar No te obligo que te levantes Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor Mi pobre alma Quedó diferente, desconsolada, caudialeo No pides prenda, que te olvido Mi boca a ver, amor o a la luz Virgen del cielo Mi boca a ver, amor o a la luz Mi boca a ver, amor o a la luz Mi boca a ver, amor o a la luz En noches primaverales Al reflejo de la luna Mi boca a ver, amor o a la luz Mi boca a ver, amor o a la luz Mi boca a ver, amor o a la luz Aprendiendo que cachales Matarla a viva cantando Y mis versos y becando Cual miel dejan los banales Tiro el puerrito querido Rinconcito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el chaco ha sido Donde pase mi niñez Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el chaco ha sido Donde pase mi niñez Muchas gracias Seguimos con esta canción Que esta es Guaraña Que dice más o menos así ¡Gracias! 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 Y seguimos con esta canción Que dice más o menos así ¡Gracias! 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 Masito yeh, muy cuatía fe, 20 de de enero fe, niñón gacú fe, boja fe